De esta manera se enfrentaron los efectivos policiales y los moradores que se negaban a salir de un terreno destinado para la construcción de un polideportivo en el pueblo Joven Villamarí, en Nuevo Chimbote. Por disposición de la Procuraduría Municipal, los agentes policiales llegaron hasta la avenida Perú, donde se encuentra el área. En un primer momento, los vecinos procedieron a retirarse de manera pacífica, sin embargo, al detectar que personal de la comuna se encontraba desarmando sus ranchos, intentaron ingresar a detenerlos, generándose la gresca. Las cerca de 60 familias que fueron ubicadas en este sector tras el fenómeno Niño Costero exigían la presencia del alcalde Valentín Fernández Bazán, quien según indicaron les prometió reubicarlos. ¿Por qué no vienen a ustedes la orden de desalojo, señorita fiscal? ¿Por qué no acerquen y enseñan la orden de desalojo? ¿Por qué no hay orden? No hay orden de desalojo. Señorita, ¿dónde van a ir algún resto de criaturas? Miren las cosas, ¿dónde están llevando a encarrar por allá? Nuestros hijos no tienen casa, señorita. ¿Por qué no viene Valentín? Señores, acá hay una reubicación para ustedes. En tanto, el subgerente de Obras de la Municipalidad de Nuevo Chimbote, Darwin Tello, informó que solo se instaló de manera temporal a estas familias, sin embargo, ahora necesitan el terreno para empezar con la ejecución del polideportivo valorizado en 800.000 soles.